Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy estaremos jugando FIFA en el modo carrera como saben nos quedamos ayer en la final y Kane está con cuatro goles entonces tenemos que hacer que Mertens haga dos goles y Kane no haga ningún gol y ganemos por encima, no, pero yo no lo había puesto, yo lo bloqueé la oferta como el block offer, ya y solo cogimos más dinero no he visto ninguna cosa más, entonces solo voy a ver si en el transfer hall y estos tres, ¿puedo ir por Lukaku o no? y acaba de llegar, el único que pudiésemos fichar es este, pero no tenemos dinero entonces, Hakimi, yo creo que voy a transfer search players Hakimi Hakimi es de M, pero lo pusiera a jugar de LB porque él es, él juega también, ah verdad, que está en lo, lo, voy a pedir después entonces, no tengo a nadie con quien comprar pues nos vamos a tener con este equipo, vamos a jugar a ver si nos llega una oferta buena ya, ya yo acepté la de Milik ah no exacto, la acepto y bueno, ojalá ganemos ya hay empatada bueno, vamos a ganarla la banca ufff a ver la Milik la banca no, no, quiero que tenga a nadie más ok, en verdad está bien la banca está bien ah no, entraron a llorar no creo que quiere, ah ya, lo voy a tener ahí pero yo no, yo no creo que haga mucho cambio vamos, ya uff, 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 tenemos que ganar ay bueno, voy a hacer un ching de esto ya zomba la pelota todavía no me deja empecé el partido ahora sí sí, me deja y No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un gol, un gol, un gol, un gol El diáñez Ya no importa, vamos, tenemos que ganar Esta es la final, tenemos Bien Nos caímos ahí Vamos, callejón Uff, casi, bien No, era Kulibaly Ya, ya, con el otro corner Voy a tirar más Vamos Kulibaly Vamos Kulibaly Vamos Kulibaly, ya está así ¿Cómo que advantage pero no haga falta? Bien Bien Uy sí Uy sí Uy sí Toma más rápido doblando que yo Pero que acabo un diáñez No importa Solo van 25 minutos Solo van 25 minutos Casi, casi Kulibaly Casi Kulibaly Casi Kulibaly Uy, casi No, era para cosas No me importa Vamos Bien Bien No, 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 tú eres largo Te voy a sacar para que No lleguen Ah, bueno Nos entraron Uf, 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 sí Vamos Mertens Vamos Mertens Vamos Mertens Tú eres más rápido ¿Por qué hice eso? Uy, casi De video haber tirado De cosa que sucedió Bien ¡Bien! ¡Uff! Falta Progación ¡Qué importa! ¡Vamos! Por lo menos que entrego nos falta Ahí sí ¿Vieron que? Dos minutos extra ¡Uy! No, no me gusta ¡Ay sí! Me gusta, me encanta ¡Oh no! No me gusta ¡Uy! Casi ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Porterazo Donnarumma! Sí, Lozano entra Lozano, tú me tienes que hacer un gol ¡Uff! ¡Casi! ¡Gracias! 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 No, era Fabián ¡Fabian! Casi, casi Lozano Tuvo a hacer La diferencia Lo siento ¡Uy! ¡Fabian! ¡Ey! Está parejo el partido Podemos ganar Yo tengo posesión Eso es bueno Uy, sí Uff Casi, buena intención Estamos llegando No podemos dejar que ellos lleguen Pero estamos llegando Vamos, Luzano Uff Casi, 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 casi No podemos llegar a penales Pero podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Casi, casi Casi, casi Bien Estamos llegando mucho Estamos llegando mucho Tenemos que salir así Ya Uff Va a llegar un gol Va a llegar un gol Uff Y vamos ¡Ay! 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 Casi, casi Se ha caído eso por favor Uy si Vamolos Uhhhh Estamos llegando mucho Estamos llegando mucho Si seguimos así viene el gol No la zumba Bien Tranquilo aquí bien vamos Dios no di años Fabián se tuvo ahí ok lo tenemos que hacer lo tenemos vamos no, es verdad ahí ahí sí ok vamos son no 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 importa bien que nos importa ya si perdemos por lo menos tenemos la serie de la Champions ahora Harry Kane oh eso es muy inteligente y ahora tienen la bola otra vez sí llegaba esa era la la del gol esa era la del gol tenemos que conseguir la pelota tenemos que conseguir la pelota tenemos que conseguir la pelota vamos 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 Mario vamos tú eres más rápido no adelantado no lo voy a hacer por si vienes córner pero pásala no y otro adelantado y años no importa vamos un es 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 y ¡Diani! ¡Diani! ¡Diani, no importa! Todavía tenemos... ...lo cosa. Todavía tenemos la Serie A y la Champions. ¡Diani, no importa! ¡Diani, no importa! ¡Diani, no importa! Bueno, voy a ver si hay... Ya me ve. Creo que voy a ir por sala después. Bueno, chicos, este es el video de hoy. Qué mal que perdimos, pero no importa. Ya, tenemos más oportunidades y el próximo verano creo que nos lo van a dar también. Bueno, bye. ¡Diani, no importa!